El Hidalgo que quiero es un Hidalgo empoderado, que se levanta, que sea líder. Un Hidalgo con madres seguras, con adultos mayores protegidos, que se despierta cada mañana a mirar que sí hay futuro. Ese es el Hidalgo que hoy inicia. Vamos, llegó la hora de abrazar la esperanza. Hagamos aquí también la transformación. Julio Menchaca, candidato común a gobernador. Juntos hacemos historia en Hidalgo. Morena. Juntos.